Hola, buenos días a todos Buenos días a todas Un traquito De refresco He dicho buenos días a todos, buenos días a todas Un saludo para todos Bueno, voy a recoger un poquito Bueno, un saludo desde el jardín de González de Antonio Ruiz Voy a recoger un poquito Lo que he sacado de aquí Todas las hojas y hojas que he tirado Aquí al pueblo Porque están todas perreadas por aquí Y ahora resulta que tengo que andar por encima Tengo que andar por encima de todo Y lo voy a recoger un poquito para no pisotearlo Para no pisarlo Pisotearlo, he dicho bien No pisarlo, pisotearlo ¿Por qué? Pisotear es continuar pisando una cosa Y si lo tenemos aquí ¿Pues qué estamos haciendo? Pues pisoteando Porque lo pisamos, lo volvemos a pisar Volvemos a pisar Y entonces Esto es pisotear Pisotear Y entonces para no pisotear Lo voy a recoger aquí todo Un bolsotito aquí Delante donde yo no ando Por aquí Así Ahora tengo todo este espacio ya Ahora limpio por aquí Aquí ya puedo pisar tranquilamente Paso por delante de la cámara porque es mía Puedo hacer lo que quiera Bueno Estamos aquí otra vez A ver Segunda parte De la unificación de troncos O la agrupación Esto no es unificación Unificación cuando están todos unificados Esto es agrupación Agrupación de troncos De hormos Olmo común No entenderlo como el hormo sino Olmo común El olmo común europeo ¿Ven? Está por Este es un hormo que está extendido por toda Europa Como ya lo dice Como su nombre indica Pues está extendido por toda Europa Muchos preguntan ¿Dónde puedo encontrar el hormo? En cualquier sitio En cualquier sitio En cualquier región En cualquier provincia Allí tiene El hormo Más Abundante En la parte del Mediterráneo Que por otras partes Pero En todo sitio vas a encontrar El hormo común Lo vas a encontrar Por todo sitio Aquí tengo una ramita Que no la he cortado antes Se me ha quedado detrás Esta ramita esta la voy a A ver La voy a descontar por aquí Se me sale un poquito Esta se me cago A la voy a quitar también Bueno Esto es un trabajo Que ya digo Que es para más adelante Esto de De seleccionar ramas Y tal ahora Eso es para más adelante Por tanto Vamos a dejarlo ahí Y ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno Pues he dicho Que vamos a quitar El El Aporcado Y Vamos a retirarle Sustrato Ya Sustrato Y vamos a ir Limpiando un poquito La roca Porque hay una roca Ahí debajo Y como lo hacemos Bueno Pues mira Voy a poner Aquí la bandeja De De sustrato Que está llena Pero bueno Aguantará un poco más ¿Eh? Voy a ver cómo está De sustrato Bueno Bueno Pues la voy a poner Aquí abajo Aquí ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a tirar Sustrato De aquí Que vaya quitando De aquí ahora mismo Lo voy a ir tirando Aquí abajo Para no despartirlo Por el suelo Me voy a poner La palita Por aquí Y ahora voy a A ver Esto está muy atado Todo Y hay que quitar Todas las precintas Que están atadas Aquí Ahí A la altura Bueno Si hay que atar Luego algunos Algunos otros Están atados Los árboles Porque No Para Mantenerlos En la posición Están atados Y Ahora ¿Qué hay que hacer? Pues Desatarlos ¿Y cómo se desatan? Pues desatándolo Pues cortando Las bridas Un cacho brida Muy largo Viene desde allá Desde otro Árbol Pensaba que estaba Solo atado aquí Esto sirve para otra Para atar otro Esta de arriba No la vamos a quitar De momento Ahora La vamos a dejar Siguen manteniendo Largo Sobre Sobre el conjunto Y esta de arriba No la vamos a quitar Fijo que vamos a A ver A soltar De aquí abajo Para Soltar La La rellilla Está cogida Aquí Con muchos Varias Bridas Lo he dicho Esto se habrá quedado Porque esta estaba Uniendo De las dos ramas Parece que A ver Si tiene grapas abajo Supongo que sí Que tendrá grapas también A ver Vamos a quitar Ahora Bueno Vamos a ver Por aquí Voy tirando De la rejilla Aquí está atada también Está hecho con dos Bueno Esta la guardamos Porque esto sirve Para otra ocasión Y para Hacer trocitos De rejilla Para Para el drenaje La raicita Enganchada Un parillo Otra que la guardamos Aquí Para Para próximos Trabajos Esto no se tira Por Dios No me entero Yo que tira Ahí Nada No se tira Nada Tengo unas ramitas Que hay por aquí También Que no me interesan Bueno Ya se hará Ya se hará Ya lo limperemos Bueno A ver Voy a coger El palillo Podría coger El rastrillo Pero Con el palillo Vamos a estar Creo Y mucho Enraizado De raíces Finas Madre mía La que salga Claro Al tenerlo aquí Al tenerlo Aporcado Pues Que a eso Que a formos aquí Una creación De raíces finas Aquí Aquí encima Que bueno Que ahora Habrá que meterla Otra vez Tirarla todo abajo Meterla en el sustrato Las más largas Para Porque si no Esto tapa Toda la roca entera La creación De raíces Que hay aquí Esto ocurre Cuando hacemos Un Cuando hacemos Un aprocado Que lo hacemos Para esto Justo Justo para esto Para crear raíces Justo para crear raíces ¿Qué ha ocurrido? Pues que ha creado Muchas raíces Son muy finas Se han quedado arriba He regado mucho Por aquí encima Y se quedan Mantienen aquí Si se riega Cuando tienen el aprocado Solamente Por aquí abajo Las raíces Van buscando el agua Y se meten Todas más adentro Estarían todas Más metidas En el centro Pero es que yo quería Formar también El cepillón aquí arriba El cepillón de raíces Porque luego Vamos a elegir Como ya hicimos En el pico Otro día Vamos a elegir Raíces Vamos a quitar La raíces más fina Y las otras más gruesas Que abarcan la roca La vamos a dejar Para que enseñe la roca También ¿Eh? Porque Bueno Ya lo dijo Otro día También Que no tiene sentido Que hagamos Un árbol En roca Sobre roca Y que Luego no se vea La roca No sé Es que no tiene sentido Claro Entonces Luego tenemos Que elegir raíces De momento Ahora vamos a quitar El aprocado Para que se vaya Fortaleciendo Todas las raíces Ya más fuertes Las pequeñas Se irán secando Solas aquí Y las que quedan Aquí arriba Y quitaremos Luego las quitaremos Cuando estén secas Las quitaremos Luego Las pequeñas Y solo dejaremos Aquellas más fuertes Que están Las que estén rodeando Abrazando la roca Que son las que queremos Que Que crezcan Fuertes Y que engorden Para que Estén bien sujetas A la roca Tienes muchas Muchas raíces Ha creado Esto Ahí va Está la roca Ya estoy tocando Estoy tocando la roca Pero no se ve la roca Por la cantidad De raíces Que hay Por eso digo Luego Ahora seguimos regando Normal Las raícillas finas Que quedan al aire Se van a secar Todas Y van a quedar Aquellas más fuertes Atrapando la roca Ahora Acercaré la cámara Para que veamos La La creación de raíces Que hay Que hay Eso Pero la roca No se ve Porque está tapada Está Tapada con las raíces Ahora le daremos Un poquito de manguera Para Bajar toda la tierra Que quede por aquí Dentro de las raíces Y dejaremos las raíces Lavadas Para Eso Para eliminar Raíces muy finitas Que hay arriba Que estaría muy bien Un cepellón Allá arriba De raíces finas Que es lo que queremos Siempre crear Cepellón de raíces finas Pero en este caso No Este no es el caso El caso es que queremos Lo que queremos Es que se Que se vea la roca Y que las raíces Giren todas Por debajo de la roca Y el cepellón Lo haga debajo de la roca Entonces para esto Pues tenemos que Eliminar Todas las raíces finas Y dejar solo Las más gruesas Que ahora las hay Hay muchas ya De gruesas Como les digo Ahora le daré Con la manguera un poco Le daré un manguerazo Y podremos ver un poco Pues el enraizado Que ha creado Esto es el mujo Solo con los sustratos Cuando hacemos Una por cada Lo hacemos solo con sustrato Porque Se adaptan las raíces Al sustrato ya Luego no hay que quitar Luego mujo Porque si lo hacemos Con mujo Luego tenemos que eliminar El mujo Y para no tener Que eliminar El mujo Porque hacemos Lo hacemos con sustrato Y el sustrato Es bueno de quitar Porque con el palillo Lo vamos quitando todo Y ahora con un lavado Con la manguera Un poco fuerte A presión Pues le Lavamos bien Lo que es la piedra La roca Y las raíces Que queden bien limpias Todas Y tú dices Ahora ¿Por qué has creado Tantas raíces pequeñas Y ahora las tiene que quitar? Porque Al mismo tiempo Que está creando Raíces finas Las raíces Que antes había También finas Se han reforzado Mucho más Y están todas Metidas para abajo Todas Todas se meterían Para abajo Pero Dejaría cubierta La roca Y no se vería La roca Entonces por eso Es que hay que quitar Las finas ahora Las gruesas Ya están Más gruesas Más fuertes Están muy reforzadas Ya Y podemos ya Quitar las finas Si queremos Ya Porque ya se mantiene El árbol Sobre O los árboles Sobre la roca Se mantiene Con las propias Ya raíces gruesas He puesto Esto aquí Y yo no me puedo Acertar aquí Ahora Ahora Que veáis aquí Todo el sustrato Que estamos quitando Bueno Todo lo que había En el abrocado Todo el sustrato De abrocado Hay que quitarlo todo Ahora aquí tenemos Más con la Con la manguera Ahora enseñaremos La cantidad De raíces Que ha creado El abrocado Y así veremos Para qué sirve El abrocado Para qué sirve Pues para esto Aquí un caso Roca abajo Esto Grandísima Muy grande Bueno Muy grande Muy grande Más pequeña Que el tiesto Pero Este vidrio Va a ser más largo A lo mejor Que el otro Ahora no son dos partes Por esto Ya digo Esta vez Algunas Las vamos a meter Todavía Sobre la roca No todas Las pequeñas Las vamos a quitar Algunas Vamos a meterla En el sustrato Otra vez Para que sigan Engruzando Pero yo creo Que no Que las vamos a quitar Todas las finas Y vamos a dejar solo Las gruesas Bueno Ya veremos Estoy hablando Ahora de demasiado Que ya luego Dice Tonio nos ha dicho Que iba a quitar Y no las quitas O dijiste Que Que no las ibas a quitar Y las has quitas Bueno Las cosas son así Se hacen así Entonces Estamos haciendo Las cosas pues Bueno Esto es una serie Pues ya sabéis Que yo hago los vídeos Ahora en serie Los hago Bueno Casi siempre lo he hecho En series En series De lo que si Tenía que hacerlo Quizás hacer series La serie Aunque hubiera más vídeos Más vídeos Pero hacer Todas las series Estas Hacerlas más De vídeos más cortitos Más cortitos Y en vez de Ahora mejor Cuatro vídeos O cinco O que sean Ocho O diez vídeos Pero más cortitos Que puedan ver La gente Me da más jara de verlo Porque es cortito No me cansa Tanto Y así Pero tendrán muchos vídeos Para ver Y verán los que quieran Hoy puedes ver uno Mañana puedes ver otro Bueno Cuando tú quieras Podemos también seleccionar Y decir Voy a ver dos vídeos hoy Porque como son cortitos Por ejemplo De quince minutos Que ya no son cortitos A poco Pero claro Para un tutorial Cuando son tutoriales Que estamos mostrando A ver cómo se hace Pues hay que hacerlo También a tiempo real Y al mismo tiempo Pues tiene que ser Vídeo un poco largo Porque si no No da tiempo Hacer nada ¿No? Porque quince minutos Se van en un quipar Nada Entonces no da tiempo Hacer nada Entonces lo único Lo único que hacemos Es que dice Voy a hacer esto Tal cual Ya lo enseñamos Mira ya lo he hecho Pero claro Luego mucha gente dice Pero si Pero como lo ha hecho Claro Ahí está el problema Entonces lo que quiero Es que se vea Cómo se hace A tiempo real ¿Eh? Cómo se hace Y a tiempo real Para que la gente No se pierda nada Hay gente que dice A mí no me importa Verlo tan largo Ni Y no me importa Perderme la mitad Porque yo sé Lo que vas a hacer Claro Hay quien sabe Muy bien lo que estoy haciendo Y que es lo que voy a hacer Lo que pienso hacer Y ya incluso Saber el resultado Y todo Claro Pero para esta gente No hace falta Que Que haga vídeos largos Pero si aquellos que Que por primera vez Pues ven No están No están familiarizados Con el bonsai ¿Eh? Están empezando Quieren empezar Y quieren verlo Quieren verlo todo ¿Eh? Quieren verlo todo Cómo se hace O cómo lo he hecho Entonces Hay que hacerlo Olvidio Hay que hacerlo Un poquito largo Por eso Se me ha metido Una piedra En el zapato Estoy creando aquí Con una lombriz Me ha salido Una lombriz Esto no es bueno Bueno, no es bueno Pero no es bueno Que haya lombrices En la Aunque Lombrices suelta El humo Pero va dejando Todo en el sustrato Pero Esto es porque Hay algún exceso De riego De riego Por una parte Más que por otra Por ejemplo Y se producen Eso Se producen Algunas Lombrices Que hay que quitarla Eliminarla Si podemos ¿Eh? ¿Y cómo se eliminan Los lombrices En un árbol de estos? Pues dejándolo secar Un par de días Dejamos el árbol Secar un par de días Es suficiente Para que La lombriz Muera La lombriz Si le falta La humedad Si le falta La humedad Se muere ¿Eh? Entonces a veces Dice uno Ay que me han salido Lombrices Antonio Con este sustrato Bueno Las lombrices Salen casi casi Con todos los sustratos Si lo tenemos Demasiado húmedo Siempre Pues se reproducen Las raíces Las lombrices Basta que haya Unas pequeñillas Para que se reproduzcan Por un montón Pero Si Si dejamos secar El árbol De vez en cuando Le damos una sequía De un par de días Por ejemplo Las lombrices Se mueren No les gusta El terreno seco Se mueren No me diera ahora La animalista Alguna animalista Eso está prohibido Matar a las lombrices No te da vergüenza Eso es un crimen Las lombrices No se dejan morir Las lombrices Son animales Y hay que defender A los animales Siempre Bueno Claro que sí Es muy bonito Pero luego tú Hay otra Pero tú Luego los coges Y te vas a pescar Con ellas No debemos matar Las lombrices Luego las cogen Y me voy a pescar Te llevo un montón De lombrices Y las mata todas Las pinchan en el anzuelo De cebo Para los peces Y Te hace nombre Un poquito de Está en cierto punto Las raíces Las lombrices Cuando no están Haciendo daño Pues hay que Hay que eliminarlas Aquellas que no hacen daño Las que no hacen daño No Aquí tiene una cantidad De raíces Que va a botón Está lleno Este casarro Ya de De raíces Iba a decir De lombrices Estamos hablando De lombrices Aquí dice Aquí dice De decir De raíces Está lleno de raíces Pero ahora ¿Qué voy a hacer? Porque estoy quitando De aquí Estoy quitando Un poco De abajo también Trato porque La piedra Es mucho más grande Pues pilla que hace Medio casarro Y Y quiero lavarla Y ahora Estas raícitas Que quedan por encima Que estoy descubriendo aquí Quitando El sustrato Pues ¿Qué ocurre? Que ahora Cuando le demos Manguera ahí arriba Toda la tierra Que cae otra vez Va a volver Otra vez A cubrir A mantenerla Otra vez A cubrirlas Pues voy a Hacer un poquito Más de espacio Aquí para Tener más espacio De riego Aquí me faltan raíces En esta parte de aquí Aquí o me faltan raíces O me sobra la roca Bueno Nuestra marca Allá Un buen trozo De roca Visto Para que podamos ver La roca Claro Cuando decimos Agrupación de árboles Sobre roca Hay que ver la roca Como me dicen Agrupación de árboles Sobre roca Si no hay roca Si la roca no se ve Aquí de esta parte de aquí Pues no se ve Aquí no se ve Porque está toda Cubierta con Pero veis Estos árboles Ya se mantienen Bien Aquí fuerte Firme Esto quiere decir Que el cepillón Se ha metido ya Por debajo de la roca Y están fuertes De todas formas No lo vamos a soltar Todavía Pero están bien firmes Podríamos quitarlos Porque esto ya viene Incluso está hasta flojo Y todo Pero no Lo vamos a dejar Lo vamos a mantener Todavía Todavía vamos a mantenerlo Atados ahí Porque no No molestan Aquí hay raíces Que vamos a A ver Están de donde viene Está salido Esta Nada Es un trozo de raíz fuerte Está más fuerte ya Bueno Ahora ¿Sabe qué? Le voy a dar Manguera Porque claro Tendría que dar La manguera allí En la otra parte Para que no Uff Aquí están Las salen muchas Las raíces por encima Estas las voy a dejar Secar Aunque estén alimentando Todo Pero ya se va a alimentar Con las más gruesas ¿Eh? Y estas podemos ya Eliminarlas Las finas No, ahora Ya he dicho Que las vamos a dejar Ahí Una temporadita Todavía Para que se vayan Secando Solas Solamente Vamos a descubrir Ahora esto ¿Qué estamos Haciendo nada más? Solo descubrí Lavar con la manguera Un poquito Cuando sé Que son las Luego las Las quitaremos Bueno, a ver A ver Voy a quitar De ahí La bandeja De sustrato Guau Está lleno Llena Se ha llenado De todo La paro La vamos a poner Allí también A ver Como estamos De tiempo 24 minutos Bueno Vamos a ir cortando Aquí también ya Y Y Y ahora Haremos El lavado De raíces A presión Lo voy a hacer Aquí mismo Aunque tiene agua Por aquí Pero luego Tiene tiempo Luego ya de secarse Así que Corto aquí Bueno Voy a acercar La cámara Para que veáis Esto Y ahora Le damos Un lavado Y le acercaré A otro Miren Lo que ha creado De raíces Aquí Miren Lo que ha hecho Es El acodo No Es El acorcado Mira Aquí está La roca ¿Ves? Aquí se ve Un caso De roca Grande ¿Ves? Por ahí La roca Aquí también Está Aquí abajo Pero Está enterrada En raíces Es la cantidad De raíces Que ha Que ha creado ¿Eh? El acorcado Entonces Todo esto Todas estas raíces Ahora Las vamos a Vamos a dejar Ahí Que se sequen Las más finitas Las más Y que queden Solamente La pureza Luego Limpiaremos Quitaremos Todas Y se mostrará La roca ¿Eh? Empezaremos Vamos a ver La roca Y luego Al final Cuando saquemos El árbol Para hacer El próximo El próximo Trasplante Y esto Definitivo Será Cuando ya Saquemos De todo Lo subiremos Para arriba Y ya Lo dejaremos En el Cepellón Debajo De la roca Y entonces Veremos Toda la roca Y los árboles Adolfados Ahí está la roca Bueno Se ve un poco Ahora Porque está sucio Pero bueno Vamos a Ahora voy a limpiar Darle un poco De manguera Así que voy a Acortar aquí O A ver Estamos en el 25 26 minutos Bueno Tenemos 4 minutos 5 o 6 minutos Para poder darle Manguera ¿Sabe qué voy a hacer? Mira Vamos Voy a ponerlo aquí Voy a gastar 5 minutos Para darle Un poco De manguera Así que voy a ponerlo aquí Le voy a dar manguera Aquí mismo Para limpiar Un poquito Nada más Ahí No me gusta esto Aquí La rueda Ahí Bueno Aquí Voy a dar la vuelta A la cámara En 5 minutos Vamos a A ver Le voy a acercar Un poco Ahí Sin que le pegue Yo Sin que le pegue yo Para la manguera Sin que pueda mojar La gel Bueno Ahí Ahí me gusta Más o menos Está muy desnivelado todo Pero bueno Ahí va Aquí Lo voy a A ver Ahí se ve muy Un poquito más claro Bueno Voy a acercar Aquí Voy a dar Una vuelta Nada más No más Ya está Me va a estar Y ahora Agua A presión ¿Ves? Esto va A bajar Todo el filtro Que hay con la emisión Lo va a bajar Hacia abajo Ahora quiero que Que remoje agua Por ejemplo ¿Ves? Porque se trata De eso ¿Ves? Limpiar la roca Y sacar Todo el filtro Que hay Para irnos Aquí Pero eso va a tirar Mucha agua Y a la izquierda A ver La roca ya Un poquito más De hecho Voy a alfandar Todo esto Pero bueno Es un poquito Porque hay un depado De abajo ¿Ves? Se puede De la mujer Aquí Pero supongo Que se está viendo Ahí Lo tengo que sacar Ahora Lo tengo que sacar ahora Bueno Ya le voy a Que se realiza todo Bueno Ya le voy a dar Un poco más Un poco más Vamos a dejar Lo que Vamos a dejar Que se trague El agua Que le limpio Un poquito A la roca por encima Y ahora Ya que sale Ahora el culo Bueno Ya hace un poquito Ya Aquí hay un poco A ver Que sucede La roca por aquí Lo voy a recorrer Un poquito Para quitarlo Por aquí Y luego La recorremos Allí Vamos Ya se ha tragado Ya se ha tragado Todo el agua Esto es bueno Esto es bueno Esto es buenísimo Así tiene que comportarse El sustrato La vuelta Al revés Al revés Y ya se ha tragado Y ya se ha tragado La colocamos La colocamos ahí La colocamos ahí Nos la damos un poquito Un poquito a las manos Y ya se ha tragado A ver Cuánto tiempo 32 Justo Justo 32 Bueno pues Voy a cortar aquí mismo Sin cambiar para nada Esto Bueno voy a hacer La roca La roca Que se ve un poco más Una raíz limpia Ahora ¿Ves? 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 Ahora cuando hemos lavado Con la raíz Bueno Así Así se va a quedar Hasta hoy Hasta aquí digo El vídeo Hasta hoy digo Hasta aquí el vídeo de hoy Espero Que os haya gustado Estamos en 33 Justo Así que Muchas gracias Hasta mañana